Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los Premios de CAI, esta noche dos nominados más. Antes de empezar, saludamos a nuestros auspiciadores. No han visto nunca una escopeta en su cabeza, nana. Premios de CAI, nana, son pura feca, nana. No han visto nunca una escopeta en su cabeza, nana. Y todas sus historias de asesinatos y mentiras pa' aplaudir su trayectoria, pura mierda en la cabeza. Alimentándose del pobre y aumentando su riqueza, de que sirven las unas pa' botar las triquezas. Y el que no tiene, no tiene y no le cambian la fiesta. De qué sirve la elite y de qué sirve que el pueblo se mate trabajando y no le cumplan sus sueños. De qué sirve ya. De qué sirve ya. De qué sirve tanta seca. Perdemos el tiempo creyendo en promesas falsas. Si quería algo, búscalo. Y confía en el arquitecto. Déjate de soñar y ronca. Ustedes quieren que los premie, nana. Premios de CAI, nana. Son pura feca, nana. No han visto nunca una escopeta en su cabeza, nana. Premios de CAI, nana. Son pura feca, nana. No han visto nunca una escopeta en su cabeza, nana. Versión mojona. Va dedicado al policía y todo su puto escuadrón. Al que golpea, al que amenaza. Porque cuando te ve en la calle a ti te ofrezco una frazada. Son de dos clases distintas esa manada de hueones. Los que entran por desgracia y los que cumplen vocaciones. Actúan sin malas intenciones. Aunque creen que cumplen con todas sus misiones. Abusando del débil porque le dan poder. Maltratando al inocente a veces solo por querer. Otros que buenos son y que nos cuidan. Otros que siembran tus desgracias y un poquito te desguidas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de los Premios de CAI. Hasta la próxima.